¡Ghost! ¡Estamos en los antiguos túneles rumbo sur-sudoeste! Bien, sigamos el túnel. ¡Hábleme, Ghost! ¡No quiero estar aquí cuando esos navíos disparen! ¡Prosigan! ¡Ya casi están! Detecto dos marcas térmicas. Una de ellas será el prisionero 627. ¿Soap? ¡Suéltela! ¿Pryce? Esto es suyo, señor. ¿Quiénes somos? ¡Venga, hay que salir de aquí! ¡En marcha! Bravo 6, se han comenzado el bombardeo antes de tiempo. Hay que salir cargando leches. ¡El helicóptero! ¡Prepárense para saltar! ¡Atrás, atrás! ¡Busquemos otra salida! ¡Por aquí, por aquí! ¡No hay salida! ¡Seis, cuatro! ¿Dónde coño están? ¡Bravo 6, hay mucho humo. ¡No los veo! ¡No los veo! ¡Roach, he muerto! ¡Roach! ¡Lo que vaya a hacer, son! ¡Váganlo rápido! ¡Bravo 6, veo la bengala! ¡Patrulla de extracción bajando! ¡Vamos! ¡Bravo 7, d retras! ¡Bravo 5,020! ¡L transformation group! ¡Enlánchense! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No los veo! ¡No los veo! Gracias por ver el video.